Este es el resultado de un trabajo etnográfico no participativo en el corregimiento más lejano de la ciudad de Ipiales, el corregimiento de Jardín del Sucumbío. Es un análisis hecho en la comunidad Cofán. Los pueblos ancestrales de nuestro país y sus culturas son la prueba viviente de la resistencia y la lucha indígena que logra pervivir y estar presente después de 520 años de colonización. Tenemos mucho que aprender de ellos y de sus tradiciones. El Taita Libardo Queta nos comparte un poco de sus saberes y su medicina sagrada como su modo de vestir, su idioma, su nobleza y su música medicinal. Nos recuerda la importancia de conservar lo propio, de valorar lo esencial y de compartir en armonía con los seres que nos rodean.